El secretario de Política Institucional del Partido Socialista de Andalucía, Francisco Conejo, ha subrayado tras conocerse que el incendio de Moguer en Huelva se encuentra controlado que no se va a recalificar ni un solo metro del terreno afectado por el fuego, como ya adelantara la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y ha destacado que el gobierno andaluz va a aprovechar todos los mecanismos legales para que este terreno no tenga otra calificación y no se pueda destinar a ningún otro uso. Que se utilicen todas las medidas legales para garantizar que no tenga un uso distinto esos terrenos afectados por el incendio. La presidenta lo ha dejado bien claro. La Junta de Andalucía, el gobierno de Andalucía, va a aprovechar todos los mecanismos legales para que este terreno no tenga otra calificación y no se pueda destinar a otro uso. De este modo, Conejo ha mostrado el apoyo y solidaridad del PSOE andaluz tras este incendio, así como el agradecimiento a los profesionales que han trabajado sobre el terreno para combatir el fuego, efectivos del Plan Infoca, de la Unidad Militar de Emergencias, de los agentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, efectivos contra incendios llegados de otras comunidades autónomas, Guardia Civil, Protección Civil, Servicios de Emergencias 112 y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, entre otros. El dirigente socialista ha valorado finalmente que no ha habido víctimas humanas y que el incendio se ha producido en el perímetro exterior del Parque Nacional de Doñana.